Entrando, ícono, atención, se va a dar la partida, muy indócil, el caballo Fast Joey, en el puesto 11, sigue esperando el juez, se va a dar la partida, salieron los participantes de la tercera La carrera del programa, ya se llevaron nuevamente a Mancilla por dentro con Jose Junior, queda en el último lugar, por poco cae nuevamente, viene rápidamente por la parte interior de la cancha, Sir Wallace con Mr. Wade a luchar la delantera, domina Sir Wallace En el segundo corre Mr. Wade, en el tercero viene atacando el caballo Fast Candle, hacia el cuarto está corriendo el caballo Furca, en el quinto Performer, luego por fuera viene avanzando Milano Real junto con el ejemplar Pim Pum Pan que viene por dentro Está Sir Wallace dominando en 23-1, los primeros 400 metros dominando Sir Wallace, el caballo Jose Junior se ha recuperado muchísimo, veanlo ya que va pasando el quinto por la parte exterior de Jose Junior Está dominando el ejemplar Sir Wallace, en el segundo lugar está corriendo ahora Fast Candle, en el tercero Mr. Wade, en el cuarto Furca, en el quinto Jose Junior, se sigue mejorando por fuera Va pasando ahora el tercero cuando se acercan a la última curva, dominando Sir Wallace, la carrera entra que en la recta final, Sir Wallace dominando en el segundo Fast Candle, en el tercero por el centro viene el caballo Jose Junior Está dominando Sir Wallace, Fast Candle, insiste y se lanza Furca por la parte central de la cancha en los metros finales, dominando ahora Fast Candle, Furca por fuera corre mucho en los metros decisivos Dominando Fast Candle, pero Furca insiste por la parte exterior de la cancha, dominando Fast Candle, Furca por fuera contra Fast Candle, aquí está la raya, dominó el caballo Fast Candle, segundo Furca Tercero está entrando Sir Wallace, cuarto, el ejemplar Fast Joe, luego Pim Pum Pan, enseguida Mr. Wade, el ejemplar Jose Junior, entre los últimos puestos, con Icono, el número 6, y Big Brush, con Performing Milano Real